La Galada gana y eso no lo podemos permitir. Aquí viene este dato. De 2017 a 2021, es decir, en cinco años, se han cometido más de 62 mil asaltos a transeúntes en la zona metropolitana de Guadalajara, donde también el protagonista es alguien que está en una moto. Dicho de una manera más clara, los motoladrones. 62 mil, 62 mil denuncias de asaltos a transeúntes, es decir, a pacientes, a caminantes, a gente que está por ahí y llega una moto y te asalta. ¿Cuándo demonios van a poner orden a las motos? Nunca, porque no les interesa absolutamente nada. Todos los días reportamos que hay un accidente en moto, un muerto, alguien que se estrella, ya el famoso macroperiférico recién inaugurado, ya fue estrenado con motos estrellándose ahí. Hacen lo que quieren. Por eso lo estoy advirtiendo de una vez, por eso lo digo, porque es un peligro para el de la moto, es un peligro para el de junto, es un peligro para el vehículo. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez!